Música Me enteré de una situación de una vecina que era una excelente vecina, pero el esposo tomaba, creo y usted hablaba con él y era un modelo pero no era un modelo Claro, modelo por afuera Sí, porque esa señora sufría mucho ¿Y qué te podía hacer esa vecina? Nada, pobre, porque ella el único que atinaba a irse salía de la casa se sentaba por ahí un poquito, se calmaba y hablaba con los padres de ese Yo sabía eso, porque yo la vi a veces llorosa y le preguntaba qué le pasó No, nada, nada, quería hablar un poco con mis padres No, no me entería Pero yo sabía Música 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 Música